Entonces mis rascaditos, vamos a rascar otros 200x Vamos a rascar 5 con nuestra moneda de De la olla de oro Y del otro lado de la herradura, vamos a checar a ver como nos va Pues aquí empezamos con el primero mis rascaditos Con bonus No encontramos nada Estos son nuestros números ganadores Empezamos 47 no 39 no El número 8, el número 18 43 El número 13, el número 29 31 38 58 24 El número 33 El número 46 El 49 21 El 55 El número 9 El número 22 El número 25 El 35 El número 26 51 El número 11 El número 19 El número 29 El 27 El 23 El número 44 El número 41 El número 12 El número 6 El número 6 El número 3 El número 57 El número 7 Y por último Y por último el número 15 Pues empezamos con el Aquí empezamos con el segundo Nada de algunos Estos son los números ganadores Entonces son los números ganadores Si empezamos El número 47 Aquí encontramos el número 47 El 27 Tenemos aquí el número 27 El número 14 El 35 El número 7 El número 48 El número 36 El número 34 Tenemos el número 34 también El número 27 El número 47 41 El número 4 El número 1 No, el número 47 Aquí tenemos el número 47 El número 8 El número 11 Los deditos 59 Aquí tenemos el número 59 44 Tenemos el número 44 también El número 23 57, no El número 45, tampoco El 15, no El número 31, tampoco 32, no El 52, tampoco El número 21, no El número 23, tenemos aquí el número 23 46 No tenemos 46 El número 28, no hay 28 El número 34, tenemos otra vez el 34 El número 37 No hay 37 El número 24 No está el 24 El número 3, no El número 55, tampoco El número 43, tampoco Y el 38, no está Entonces aquí tenemos el 47 Empezamos con el 47 Son 10 dólares Luego el 27 también Son otros 10 dólares El 34 Y 47 Otros 10 Y 47, otros 10 Y tenemos aquí el 47 también Número 59 20 dólares 44 El número 10 El número 23 El número 23 también aquí 10 10 más El 34 10 más 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 Ahora que son 100 dólares el número 3, lo checamos en la aplicación Pues aquí seguimos con el tercer megas caritos Con nuestra moneda de la suerte Empezamos El número 11 El número 53 El número 23 El número 19 El 29 El número 35 El número 34 El 48 El número 21 El número 43 El número 47 El número 6 El número 32 El número 15 El número 9 El 4 El 56 El número 8 El 12 El 26 El número 1 El 18 El número 13 El 49 El número 31 41 no 54 tampoco El número 38 El número 24 El número 36 El número 24 El número 36 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 y empezamos 24 tampoco 42 16 19 33 15 8 en 141 22 56 37 58 27 54 56 14 17 23 26 35 49 48 43 29 57 51 21 44 52 45 el número 9 y por último el número 11 parece que este es un ganador, ¿se come la aplicación? ahora sí empezamos con el último el número 1 no encontramos nada estos son otros números ganadores empezamos el número 23 el 43 49 57 el número 14 53 29 58 el número 4 el número 9 45 el número 18 54 el número 7 34 47 26 41 42 el número 6 59 59 55 55 17 56 33 36 número 22 37 tampoco el número 46 no el número 39 tampoco el 3 no el 44 tampoco el número 11 el número 35 25 y por último el 21 vamos a checar el ganador checamos los premios lo checamos